Vamos cantando al Señor, que eres nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, que eres nuestra alegría. La luz del nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, que eres nuestra alegría. Muy buenos días queridos hermanos, que nos de fe iniciemos esta Eucaristía, en la que pedimos por la familia Tecuanwey Coahuele y Tecuanwey Bravo. Pedimos también para que Dios nuestro Señor toque el corazón de Cirilo, Margarito, Hidalgo, Villamil y de toda su familia. En el novenario del Padre de San José María de Yermo y Parres, pedimos por la familia Pergara Cantorán. Ponemos en manos de Dios nuestro Señor el eterno descanso de Juan Alfaro Castillo, Bernada Torres, María Porfiria Guzmán, Matías y Filiberta Cilia, Enrique Torres Balcázar, Amando Torres Ruiz, Micaela Dominga Alarcón, Manuel Cilia Sánchez y José Guadalupe Tecuanwey Pani. Con estas intenciones y las que hay en cada uno de sus corazones, iniciemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reconociendo que somos limitados, que somos pecadores, le pedimos perdón a Dios diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos, a fin de que concedas el don de la sabiduría a nuestros gobernantes, honestidad a todos los ciudadanos para que podamos vivir en la concordia. Y la justicia, por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, tomen asiento y escuchemos todos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, es sabido que cuando se reúnen en la asamblea, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga que los alabe? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación. Repiten sin cesar. Qué grande es Dios. Así estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De pie, por favor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos se le acercaron a Jesús y le rogaban encarecidamente diciendo, ¿Merece acercarse a Jesús? Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa, porque ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy su paterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, el día de ayer escuchábamos cómo Jesús le hablaba a Pedro de manera especial y le invitaba a vivir en alejado de cualquier sentimiento de división. Le invitaba a quitar de su corazón odios, rencores, envidias, todo aquello que separa a los hombres. Y hoy vemos cómo Pablo también invita a la unidad. Y Pablo lo está haciendo hacia una de las primeras comunidades cristianas, hacia los corintios. Y de hecho, de las palabras que hoy escuchamos de Pablo, es donde nosotros tomamos también para la Cade Eucaristía repetirlas. Como dice Pablo, es lo que nosotros aprendemos de Cristo. Y dice Pablo, yo se los transmito tal como yo lo aprendí. Y les invita a vivir en la unidad, en la Eucaristía, en la fracción del pan. Porque Pablo les va a ir diciendo cómo, a pesar de que van a partir el pan, a pesar de que van a vivir de Jesús, su modo de vivir, sus actitudes, los han dividido. Dice, unos por ahí hacen una cosa, otros por otra cosa. Dice, a veces parece que más bien quieren presumir sus bienes. Y no sé, pero como que nos cayó una pedrada para las misas dominicales. ¿Qué tanto es realmente venir a unirnos a Jesús? ¿Y cuántas veces en realidad nuestra participación de la Eucaristía está determinada por lo que venimos a observar, a criticar, a juzgar? A lo mejor yo creo que ha reducido mucho, espero que haya reducido mucho con todo esto de la pandemia. Pero, ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta? Por aquí entra alguien, todo el mundo. Y se nos da, se nos da. Y tal vez esas palabras que Pedro le dirige, que Pedro, que Pablo le dirige a los corintios, hoy no las estaría dirigiendo a nosotros. El momento central es precisamente esa fracción del pan. Y nos invita a vivir en la unidad. Y esta unidad tiene que partir de una fe común. La fe en Jesucristo. Fe que vemos expresada y reflejada en el Evangelio de Lucas. Cuando este oficial romano, sabiéndose que no es parte del pueblo de Israel, sabiendo que es un pagano, porque es un oficial romano, no sintiéndose digno, a pesar de ser una autoridad política de su época, a pesar de tener, pues, capital, porque donde les puedo construir una sinagoga, hablamos de que no era cualquier persona. Pero se siente indigno de ir delante de Jesús y envía a alguno de los ancianos judíos para que hablen con él, porque se sabe limitado. Pero ahí, en la humildad de ese hombre, porque es un acto de humildad, Jesús encuentra una fe viva y verdadera. Estas palabras de este oficial romano, también las decimos cada Eucaristía. Le dice el oficial, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Y cada Eucaristía nosotros la repetimos. Y a veces lo hacemos ya mecánicamente, porque pues, así estamos acostumbrados, porque siempre lo hacemos. Pero si nosotros dedicáramos unos segundos para ponernos a pensar lo que estamos diciendo. Si lo hiciéramos con la misma humildad y reverencia, pues, sin duda alguna, veríamos grandes cambios en nuestras intenciones, en nuestras necesidades. En la forma de pedir está el dar. Es algo que yo les he estado diciendo últimamente en varias Eucaristías. Porque me causa mucho ruido interno la actitud con la que venimos a la Eucaristía. La otra vez era una misa, una intención que había habido un accidente y por lo que a mí me explicaron, pues, querían una misa para pedir por la salud de esa persona. Y que era urgente y que ya le surgía y todo. Y dije, bueno, sí, no hay problema. Pero vinieron, sin ganas, no contestaban, nadie cantaba, se paraban para el Evangelio así de mala gana. Y lo he visto en muchas comunidades. Aquí hay una maña que a mí me hace tanto ruido en mi interior. Se paran para el Evangelio y se retrancan de la pared. Eso no sé, me hace ruido porque digo, ¿con qué actitud venimos? ¿O a qué venimos? O sea, si no tengo ganas, pues entonces mejor ni siquiera voy. Pero ir con esa actitud. Y les decía, nos ha tocado varias misa rogativas de difuntos, ese era un enfermo. Ni siquiera, o sea, son cosas que uno se da cuenta. Nadie se yinca. O sea, tú sientes su actitud apática. Desde la forma de sentar, así todos de mala gana. Y yo digo, a ver, se supone que vienes a pedir algo y vienes así. Y póngase a pensar cuántos de nosotros traemos una intención, un difunto, un enfermo, lo que quieras. Traes algo que quieres presentarle a Dios y vienes sin ganas, vienes sin ánimo. Te quieres, te andas durmiendo en todos lados. Y todavía uno dice, bueno, a lo mejor viene desvelado, lo que quieras, pero la postura nos habla de todo. Tú te das cuenta que una persona no viene ni siquiera con un poquito de interés. Y yo digo, ¿y de veras así queremos que Dios nos haga caso? Fíjense cómo hoy este hombre, este oficial romano nos pone la muestra. Y tal vez las palabras de Jesús que dice, les aseguro que en todo Israel no encontré una fe tan grande, también nos aplica a nosotros. Porque decimos que hacemos las cosas con fe o por fe, pero no se nos nota. Si es de cuestionarse. Lo he dicho en otras eucaristías, se los vuelvo a decir, hoy no podemos darnos el lujo de creer que la cantidad es la clave. ¿De qué nos sirve tener templos llenos si están los corazones vacíos? Hoy tenemos que apostar a la calidad, a estar convencidos, a estar comprometidos, no importa que seamos poquitos, no importa que sean dos, pero comprometidos, con ganas venir, con deseo de escuchar la palabra de Dios, venir con ganas de que algo se quede en mi corazón, venir con el compromiso de que lo voy a llevar a las calles. No, vengo sin ganas, sin ánimo, a dormirme, a medio poner la atención, pues no vengas, hay que hacer una cosa bien. Si vas a venir bien, con ganas, con ánimo, con deseo, si no, pues no, no funciona así las cosas. Vengo a pedirle a Dios, yo siempre les digo esto, imagínate que vas a pedir trabajo, ¿qué sabes hacer? No, pues nada, bueno, pero aprende rápido, pues medio, vas a llegar temprano, a la mejor, ¿dónde te van a contratar? Pues no vas a servir para nada. También, si con esa actitud venimos a pedirle algo a Dios, pues imagínense cómo están las cosas. hoy tenemos que darnos cuenta que tenemos que tomar el ejemplo de este oficial y fortalecernos, comprometernos, venir de veras con convicción, no por obligación ni por tradición. No, hoy necesitamos cristianos de calidad, porque el mundo necesita que seamos verdaderamente luz. y no se vale estar a medias, tenemos que estar al cien. Pues pidámosle a Dios nuestro Padre que nos ayude hoy y siempre a vivir en la unidad y vivir verdaderamente en la fe. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, que así sea. Permanezcan sentados, presentaremos el pan y el vino, participamos todos cantando. el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. bendito sea, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, bruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea, por siempre, Señor, bendito sea, bendito sea, bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, bendito sea, que el vino, que el vino y el vino y el pan, bendito sea, bendito sea, bendito sea, bendito sea, por siempre, bendito sea, bendito sea, acepta benignamente, Señor, los dones que tu pueblo te presenta, para participar de este sacramento celestial, y así, podamos tener un intercambio glorioso que aumente nuestra fe, por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por eso unimos nuestras voces, cantando el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, oh, sana la natura, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles, en el cielo, te alaba el rigor de tu iglesia, en la tierra, oh, sana la natura, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo di a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y ten misericordia de todos nosotros, aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Recuerda a tus hijos, Juan Alfaro Castillo, Bernarda Torres, María Porfiria Guzmán, Matías y Filiberta Cilia, Enrique Torres Balcázar, Amando Torres Ruiz, Micaela Dominga Larcón, Manuel, Cilia Sánchez, José Guadalupe Tecuanhuay Pani, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido la muerte de Cristo, compartan con Él la gloria de la resurrección. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. Por eso nos atrevemos a decir, llenos de fe, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un gesto de paz. al Cordero de Dios que nos vino a salvar hoy le pido perdón y le pido la paz Al Cordero de Dios que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes estén preparados, por favor acérquense para recibir la comunión. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantañaban a Dios. Los ángeles cantañaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantañaban a Dios. Los ángeles cantañaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. 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 Gracias. 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 Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tu sacramento, confórtalos también con una incesante ayuda para que, por estos misterios, recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. La fe en Jesús sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos todos de la Virgen María, diciéndole, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos protege estando como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios nuestro Padre quede con cada uno de ustedes, que tengan todos un bendecido día. Amén. 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 Le damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias por ver el video.